Vayan, responde, cambio. ¿Qué? Por favor, di cambio cuando termines de hablar, cambio. ¿Qué es cambio? ¿Ya ves el cable? Cambio. No. No, ¿qué? Cambio. No, cambio. Bien, voy a empezar a pasarlo, cambio. Si no has empezado a pasarlo, ¿por qué preguntas si lo veía? No oigo, cambio, cambio. Digo que por qué preguntas si lo veía si no has empezado a pasarlo. Cambio. Oh, así es mejor, ya te oigo, cambio. Ah, ya veo el cable. ¿Ya ves el cable? ¿Qué? ¡CAMBIO!